buenas tardes mi nombre es Ana Alvarado médico del servicio de dermatología del hospital Edgardo Revaldiati y a continuación me toca el tema de eczemas eczema viene de la palabra eczema que significa que hierve y se va a caracterizar por una inflamación acuda, vesiculosa y exudativa con un gran polimorfismo clínico la dermatitis viene a ser en líneas generales cualquier tipo de reacción inflamatoria muchas veces, y es lo que se suele hacer se utiliza como sinónimos ambas palabras el eczema puede ser agudo con presencia de eritema, esbema, vesículas o exudación de material cegoso puede ser subagudo, con presencia de costas o de exclamación y puede ser crónico, con sequedad cutánea, con higienificación con fisuración que duele mucho o con eritema violación pueden ser eczemas exógenos, pueden ser eczemas endógenos que dependen ya más de nuestro organismo como por ejemplo el atópico o el ácido borreico la dermatitis atópica es una enfermedad con un curso crónico residivante aproximadamente 15% de la población infantil la padece y cuando se presentan las lesiones agudas van a ser estas lesiones eritematosas, exudativas cuando se presentan lesiones de fase crónica lo que predomina es la sequedad, la descamación, la liquidificación e inclusive la sobreinfección en cuanto a la distribución típica de forma general los clínicos de flexión de forma bilateral y simétrica sin embargo hay que recordar que estos pacientes con dermatitis atópica van a presentar una mayor predisposición el desarrollo de otras enfermedades alérgicas llámese alergia alimentaria, asma y reditis alérgica y hay que recordar que la alergia alimentaria es un factor muy estresante y que fue de, perdón, muy exacerbante de la dermatitis atópica por lo cual hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la teología tenemos que hay múltiples factores factores genéticos por ejemplo un niño con dermatitis atópica generalmente es un niño que bien tiene familiares que presentan reditis alérgica que presentan asma y es que todo se engloba dentro del espectro de la atopia que presentan algunos pacientes factores ambientales también pueden intervenir en la exacerbación la reactividad de la piel que es una piel muy reactiva con hiperrespuesta factores inmunológicos con alteración o de repente mecanismos autoinmunes contra la filagrina que es una proteína que va a permitir la adhesión de las células por permitir la síntesis de lípidos que van a permitir pues esta que estos corneositos estén adheridos el uno del otro y bueno, en cuanto al cuadroclínico dependiendo del grupo de tarea afectado va a variar con ciertas modificaciones en la fase de lactante que generalmente se presentan los primeros meses de vida las localizaciones preferentes son las superiores cabelludo y cara eso sí, respetando el triángulo nosogenial en cuanto a la fase del escolar que va a afectar de los 2 a 10 años recordar pues que tenemos lesiones secas y riquenificados sobre todo a diferencia de la anterior en la que van a haber lesiones más agudas tipo eritema y pápulas asimismo en esta fase del escolar las lesiones van a explicarse ya preferentemente en otro lugar como en la flexura anticovital y la poplitia e inclusive también en la región retroalicular la fase del adulto se parece mucho a la del escolar y las lesiones van a ser en este caso secas, subagudas y crónicas siendo lugar las lesiones la cara, el cuello, la flexura y el oxígeno aquí pues un cuadro que trata de ilustrar las principales localizaciones y afectación de la dermatitis atópica según grupo etario en el lactante como vemos pues en mejillas respetando el triángulo con el área perilabial el niño en fosa poplitia en fosa anticubital con escorreciones con equinificación con canciones de rascado crónico y el adulto una afectación por ejemplo en cuello hay criterios múltiples para realizar el diagnóstico de dermatitis atópica y uno de los utilizados mayormente son estos son los que nos dan criterios mayores con criterios menores y para que se cumpla el diagnóstico tienen que cumplir tres o más criterios mayores y tres o más criterios menores en cuanto al algoritmo del tratamiento el pilar del tratamiento van a ser los acorticoides pero tópicos que según la presencia o según la molestia que causa el plurito pueden irse acompañados de antihistamínicos vienen desde las potencias más bajas hasta las potencias más altas inclusive puede hacerse uso de otros fármacos como por ejemplo la ciclosporina cuando ya es un plurito o una enfermedad refractaria otro tipo de eczema viene a ser el eczema de contacto alérgico que se debe a un mecanismo inmunológicamente mediado y es que se produce este mecanismo frente a alergias a los extraños que van a ser adquiridos por una penetración contánea dado que es inmunológicamente el mecanismo se produce por un tema inmunológico entonces precisa este paciente sensibilización previa siendo el sitio frecuente pero no el exclusivo el dorso de las manos puede aparecer en localizaciones distantes a la zona de contacto no necesariamente tiene que ubicarse en la zona de contacto y las sustancias implicadas van a ser el níquel en las mujeres y el cromo en los varones y donde vemos esta sustancia en el cemento o en los calzados de cuerpo siendo las pruebas epicotáneas positivas en estos pacientes aquí la dermatitis de contacto alérgico por ejemplo por los aretes esta no sabemos exactamente por qué fue pero ya hay lesiones de dignificación de raspado crónico y el otro eczema de contacto que tenemos es el eczema de contacto derretivo es más frecuente que el anterior en este caso uno está viviendo una reacción inflamatoria o inmunológica y a diferencia del anterior que requiere una sensibilización previa en este caso puede ocurrir el primer contacto por ejemplo sustancias como el cloro del agua y los jabones van a causar este problema y en el caso de esta patología pues las espículas o las pruebas epicotáneas perdón van a ser negativas a diferencia de la anterior como por ejemplo aquí se delimita bien el contacto que ha habido con algo que es lo que ha provocado la dermatitis de contacto en cuanto a tratamiento a líneas generales me parecido en que me parecido a la dermatitis atópica donde se va a usar corticoides tópicos preferentemente aunque en este caso como en este caso si podemos optar también por corticoides orales y lo de base los humectantes los regeneradores y los antihistamínicos los antihistamínicos y los antihistamínicos